Top 6 Cristian Nodal y Ángel Aguilar siguen triunfando con Dime Cómo Quieres El Capi Pérez gana con ese tema Hola, les comento que los cantantes mexicanos Cristian Nodal y Ángel Aguilar siguen triunfando con la canción Dime Cómo Quieres Desde su lanzamiento en noviembre del 2020 el tema Dime Cómo Quieres ha sido escuchado más de 110 millones de veces en Spotify además de conseguido más de 390 millones de reproducciones en YouTube De hecho, grandes artistas aplaudieron y felicitaron a Cristian Nodal y Ángel Aguilar quienes son jóvenes muy exitosos en la música mexicana Hace apenas unos días, el comediante Capi Pérez y Cintia Rodríguez se presentaron en el concurso de Quiero Cantar para interpretar el tema Dime Cómo Quieres Cintia Rodríguez, novia de Carlos Rivera, apareció con un imponente atuendo confeccionado con una tela muy delgada en la parte superior y unas flores que cubrían su cuerpo lucía una falda muy amplia en color oscuro enmarcando su cintura con un gran lazo amarillo a modo de cinto ancho por su parte, el Capi originario de Aguascalientes portaba una camisa de flores sobre un fondo oscuro misma que combinó muy bien con su sombrero negro, luciendo como todo un regional mexicano ambos conductores recrearon el estilo del famoso dueto del tema original cabe mencionar que el dueto resultó ser aceptado por el programa Cintia Rodríguez y el Capi se lucieron lo que además consagró al conductor como uno de los favoritos para ganar el concurso transmitido en Venga la Alegría ambos lograron conquistar a los jueces y causarles una muy buena impresión lo que incluso llevó al conductor a obtener una calificación perfecta de esta manera podemos observar que Christian Nodal y Ángel Aguilar siguen influyendo a muchas personas con su tema es interesante observar los sentimientos de amor-odio del Capi Pérez hacia Christian Nodal recordemos que hace unos meses el conductor se convirtió en tendencia después de lanzar un comentario en tono de burla dirigido a Christian Nodal y a su relación con Belinda resulta que el colaborador de Venga la Alegría le pidió al intérprete de botella tras botella que no cambiara a Belinda por Daniela Luján tal y como ocurrió en una telenovela infantil hace unos años por lo que el prometido de Belinda no tomó nada bien la broma ante ello Christian Nodal lo bloqueó de sus redes sociales después de esto el Capi Pérez expresó su deseo para que pronto pueda hacer las paces con Christian Nodal pues dice que le encanta su música y que le gustaría ser invitado a su boda y bien, ¿qué piensas de los sentimientos del Capi Pérez hacia Christian Nodal? escribe tu opinión en los comentarios enviamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima